Cada vez que reciben llamadas de emergencia, la Cruz Roja de Napo ha estado presto a atender de manera inmediata con todo el equipo de voluntarios que integran este organismo. Cruz Roja está en todo el mundo, Cruz Roja está en más de 190 países a nivel mundial. Y en nuestro país viene Cruz Roja interviniendo desde el año 1910, tenemos alrededor de 107 años en nuestro país. En nuestra junta igual estamos muchos años aquí y trabajando. Cabe indicar que Cruz Roja es una organización de voluntarios que se financia de las instituciones gubernamentales, pero al momento por falta de pago las ambulancias se encuentran en su garage, ya que no cuentan con los recursos económicos para su utilización. No estamos trabajando, la ambulancia de aquí, de este garage no se mueve por cuanto la póliza de seguro cadujó y por normas de seguridad no podemos sacar los vehículos, tenemos dos ambulancias estacionadas que no podemos trabajar. Este es el pedido de los voluntarios de la Cruz Roja de Napo que quieren seguir apoyando y brindando su servicio para las personas que lo necesitan en un llamado de emergencia. Nuestra radio estará que suena, nuestro teléfono estará que suena, pero con el dolor del alma tenemos que decir a la ciudadanía que no podemos salir, ya que las pólizas de seguro se nos caducó y nuestra junta no cuenta con recursos económicos para poder cancelar esas pólizas. Este voluntario de la Cruz Roja hace un llamado para que se solucione lo antes posible, es inconveniente y se pueda seguir brindando el servicio a la ciudadanía. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.